4, 8, 1, enviar a recorrer 41, primero de la mañana, en la tarde. 4, 8, 1, enviar a recorrer 41, primero de la mañana. Ante los altos índices de inseguridad se ha incrementado la contratación de los servicios de guardaespaldas conocidos comúnmente como guaruras. Muchos de ellos no tienen un control de confianza y capacitación. Autoridades federales y empresas de seguridad privada trabajan en la elaboración de una nueva ley que permita regular y controlar los servicios de seguridad privada. Para terminar con el mito de que las escoltas personales y de vigilancia sean improvisadas, corpulentos y mal encarados. Actualmente hay 3.000 escoltas personales debidamente capacitados y registrados ante la dirección general. Actualmente hay 2.000 escoltas personales para la dirección general. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La independencia detalló que los estados... ... 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